En la infinidad del cosmos, un rayo de esperanza, vida, prosperando durante eones, somos polvo de estrellas, aprendimos que el universo se expande, y así nosotros también, sin importar el costo, sin importar los obstáculos, pues nuestro dominio depende de él. Y el universo sigue girando. Tu propia gravedad te aplasta. Yo seré su monstruo. A ti ya nada te puede salvar. Adiós, mi nuevo amigo. No me dejan otra opción. Esto es necesario. No me dejan otra opción. 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 No me dejan otra opción.